Grupo Cero Televisión Hola, buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, ¿qué tal? Seguimos con la poesía, un número más, recordemos que los números de las revistas están en poesiamaspoesia.com, nuestra revista online de los contenidos de estos programas donde tenemos muchos, muchos autores. Yo quería saludar a Raquel que nos escucha todos los días, todos los programas. Un saludo Raquel, gracias por escucharnos. Un saludo Raquel. Hola, muy bien. Un saludo Raquel. Y hacía tiempo a Polonia. Hijo de un ingeniero civil, cursó sus estudios superiores de derechos en Vina. El poeta y también previo Nobel, Seamus Heaney, dice de su trayectoria. Nacido en el seno de una familia católica en las tierras boscosas de Lituania, creció en una cultura que aún tenía memoria de ciertas creencias populares y oscurantistas y de los fulgentes sistemas de la escolástica medieval y el neoplatonismo renacentista. Al terminar sus estudios universitarios fundó el grupo literario Zagaray y publicó en 1930 los primeros volúmenes de poesía mientras trabajaba en la radio polaca. Desde 1932 lideró el movimiento vanguardista y durante la Segunda Guerra Mundial participó activamente en la resistencia a la ocupación nazi. Posteriormente viajó a Washington como diplomático y al romper con su gobierno se exigió en Francia durante la década de los años 50, produciendo varias obras en prosa que le merecieron el premio literario europeo. Desde 1961 hasta su muerte vivió en California, donde ocupó la Cátedra de Lengua y Literatura Eslava de la Universidad de Berkeley. Tradujo al polaco obras de Baudelaire, T.S. Eliot, John Milton, Shakespeare, Simon Well y Walt Whitman. Milos concibe al poeta como alguien que custodia la memoria cultural necesaria para preservar la dignidad humana. En la serie, desde la salida del sol, escrita en Berkeley, a principios de los 70, escribe, sea lo que sea, lo que lleve en la mano, un punzón, un junco, una pluma de ave o un bolígrafo, dondequiera que esté, sobre las baldosas de un atrio, en la celda de un claustro, en un salón frente al retrato de un rey, atiendo asuntos que me han encargado en las provincias. Y comienzo, aunque nadie pueda explicar por qué y para qué, tal como lo hago ahora, bajo una nube azul oscuro con un destecho de azabache. Los sirvientes están ocupados, lo sé, en cámaras subterráneas, haciendo crujir rollos de pergaminos, preparando la tinta de color y la acera de los sellos. Esto es una reflexión de él. Después afirma sobre la poesía. ¿Qué es la poesía si no puede salvar a una nación, a una persona? También informó, afirmó que no se había prestado suficiente atención al sufrimiento humano. Está considerado como uno de los grandes poetas del siglo XX porque su obra universalista es perfectamente comprensible en todos los idiomas. Mantiene la visión del mundo del niño ante la naturaleza y el mundo, pero también expresa la desazón del adulto al descubrir que es un juguete en el curso inexorable de los tiempos. En su poema, lo que una vez fue grande, lo expresa así. Lo que una vez fue grande, ya se volvió pequeño. Los reinos se desvanecían como bronces cubiertos por la nieve. Lo que antes golpeaba, ahora no golpea. Las tierras celestiales ruedan, ruedan y brillan. Echados sobre el césped a la orilla de un río, como en los viejos tiempos lanzo mis lanchas de corteza. Entonces, miembro del grupo que fundó, Zagarí, debutó como escritor en 1930, publicando en esa década dos volúmenes de poesía, que son Tres inviernos y Poema sobre el tiempo congelado, por el que consiguió una beca para París, donde trabó relación con el que sería uno de sus mayores influencias literarias y filosóficas, su familiar y poeta francés de origen lituano, Oscar Venceslao de Lugbis Milov, el mismo apellido. Perteneció a la generación literaria posterior a Stanislav Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz y Víctor Gombrowicz. Fue de la misma generación que la compositora Graisa Vasevich y los compositores Wilton Rutolowskis y Andrés Panunich. Durante la Segunda Guerra Mundial permaneció en Varsovia. Vio el horror en la ciudad más castigada de Europa, según escribió en el Pensamiento Cautivo, y prestó apoyo a los perseguidores por el régimen nazi. Ya antes de la guerra se había enfrentado claramente a los antisemitas y fue testigo de la aniquilación del gueto de Varsovia. De la posguerra al exilio. Trabajó en el servicio diplomático de Polonia Popular desde 1945 hasta 1951 en Washington y en París. En esta última ciudad, en 1951, Milos pide asilio político instalándose en Montgeron entre 1951 y 1960 para huir de la progresiva imposición del llamado realismo socialista. Bueno, vamos a hacer un corte acá, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un corte acá. Y vamos a empezar una ronda de poemas. Dedicatoria. Varsovia, 1945. Vosotros, a quienes no pude salvar, escuchadme. Intentad entender estas simples palabras, ya que de otras me avergonzaría. Os juro que en ellas no hay hechicería. Os hablo en silencio como una nube, como un árbol. Aquello que me fortaleció a mí, para vosotros fue mortal. Confundisteis el adiós a una época con el advenimiento de una nueva. Odio confabulado de belleza lírica, fuerza ciega de forma completa. He aquí un valle polaco de ríos anémicos, y un inmenso puente perdiéndose en la niebla. He aquí una ciudad vencida, y el viento arroja laridos de gaviotas sobre vuestra tumba, mientras os hablo. ¿Qué clase de poesía es aquella que no salva naciones o pueblos? Una conspiración de mentiras oficiales. Una tonadilla de borrachos cuyas gargantas serán cortadas de inmediato. Una conferencia para señoritas. He deseado la buena poesía sin saberlo. He descubierto, ya tarde, su saludable objetivo. En Elia, y solo en Elia, encuentro salvación. Se solía esparcir mi hijo o alpiste sobre las tumbas, para alimentar a los muertos que volvían disfrazados de pájaros. Aquí os dejo este libro. Vosotros, quienes alguna vez vivisteis, para que nunca más volváis. Versión de Rafael Díaz Borbón. Encuentro. Estuvimos paseando a través de los campos en un vagón al amanecer. Una herida rosa-roja en la oscuridad. Y de pronto, una liebre atravesó la carretera. Uno de nosotros la señaló con la mano. Eso fue hace tiempos. Hoy ninguno de ellos está vivo. Ni la liebre, ni el hombre que hizo el ademán. Oh, amor mío, ¿dónde están ellos? ¿A dónde han ido? El destello de una mano. La línea de un movimiento. El susurro de los guijarros. Pregunto, no con tristeza, sino con asombro. Versión de Rafael Díaz Borbón. Estudio de la soledad. ¿Un guardián de conductos de larga distancia en el desierto? ¿Un equipo de un solo hombre para una fortaleza en la arena? Quienquiera que él fuera, al alba vio las surcadas montañas, el color de las cenizas, encima la fundida oscuridad, saturada de violeta, irrumpiendo en un fluido carmín. Aún permanecerían inmensos en la luz naranja, día tras día. Y, antes que lo notara, año tras año. ¿Para quién pensó ese resplandor? ¿Para mí? ¿Para quién pensó ese esplendor? ¿Para mí, solitario? ¿Aún permanecerá aquí por mucho tiempo después que yo perezca? ¿Qué es eso en el ojo de una lagartija? ¿O cuándo fue visto por un pájaro migratorio? ¿Y si yo soy toda la humanidad, ¿Existe ella a sí misma sin mí? Y sabía que no se acostumbraba a pregonarlo. Por ninguno de ellos se salvaría. Versión de Rafael Díaz Borbón. La caída. La muerte de un hombre es como la caída de una poderosa nación, que tuvo valientes ejércitos, capitanes y profetas, y ricos puertos y barcos en todos los mares, pero ahora no socorrerá ninguna sitiada ciudad. No entrará en ninguna alianza, porque sus ciudades están vacías, su población dispersa, su tierra, que una vez proveyó de cosechas, está saturada de cargos. Su misión olvidada, su lengua perdida, el dialecto de un pueblo puesto sobre inaccesibles montañas. Versión de Rafael Díaz Borbón. Isla. Piense como quiera cerca de esta isla, la blancura de su océano, grutas cubiertas de viñedos, violetas, manantiales. Estoy atemorizado, para poder recordarme difícilmente allá, en una de esas mediterráneas civilizaciones desde las cuales uno debe navegar lejos a través de la lobreguez y el susurro de los icebergs. Aquí, un dedo señala los campos en filas, los perales, una brida, la yunta de un cargador de agua, cada cosa encerrada en cristal. Y entonces, yo creo que, sí, una vez, vivía ya, instruido en esas costumbres y maneras. Me acomodo el abrigo escuchando la marea como asciende, balanceo y lamento mis necios caminos, pero aún si hubiera sido sabio, habría fracasado al cambiar mi destino. Lamento mis necedades entonces y más tarde y ahora, por lo cual, mucho me gustaría ser perdonado. La versión es siguiendo de Rafael Díaz Borbón. No a este camino. Perdóname. Yo fui un intrigante como muchos de estos que se deslizan furtivamente por las almas, por las humanas habitaciones de la noche. Yo calculé la posición de los guardias antes de arriesgarme a acercarme a las fronteras cerradas. Conociendo más, pretendí satisfacer menos, a diferencia de esos que dan testimonio. Indiferente al cañoneo, al clamor en la maleza y a la burla, deja a los sabios y a los santos, pensé, trae un don a toda la tierra, no meramente al lenguaje. Yo protejo mi buen nombre para que el lenguaje sea mi medida, un vulcólico, un lenguaje pueril que transforma lo sublime en cordial. Y el ritmo o el salmo de maestro de coros cae aparte únicamente un cántico permanece. Mi voz siempre careció de plenitud. Me gustaría dar una acción de gracias diferente. Y generosamente sin la ironía que es la gloria de los esclavos. Más allá de siete fronteras, bajo la estrella de la mañana, en el lenguaje del fuego, del agua y de todos los elementos. Con el mismo traductor. Honesta descripción de mí mismo. Tomándome un whisky en un aeropuerto, digamos en Minneapolis. Mis oídos captan cada vez menos las conversaciones. Mis ojos se debilitan, pero siguen siendo insaciables. Veo sus piernas en minifalda, en pantalones, envueltas en telas ligeras. A cada una la observo por separado, sus traseros y sus muslos, pensativo, arrullado por sueños porno. Viejo verde, ya sería tiempo de que te fueras a la tumba en lugar de entretenerte con juegos y diversiones de jóvenes. No es verdad. Hago solamente lo que siempre he hecho, ordenando las escenas de esta tierra bajo el dictado de la imagen erótica. No deseo a esas criaturas en particular. Lo deseo todo. Y ellas son como el signo de una relación extática. No es mi culpa que así estemos constituidos. La mitad de contemplación desinteresada y la mitad de apetito. Si después de morirme voy al cielo, tendrá que ser como aquí, solo que liberado de estos torpes sentidos, de estos pesados huesos. Transformado en mirar puro, seguiré devorando las proporciones del cuerpo humano, el color de los lirios, Esa calle parisina en un amanecer de junio, y toda la extraordinaria, inconcebible multiplicidad de las cosas visibles. Sí, el traductor es Gerardo Beltrán. De la posguerra al exilio. Trabajó en el servicio diplomático de la Polonia Popular desde 1945 hasta 1951 en Washington y en París. En esta última ciudad, en 1951, Milos pidió asilo político, instalándose en Montgeron entre 1951 y 1960, para huir de la progresiva imposición del llamado realismo socialista. A partir de entonces sufrió el destino de los intelectuales, que en aquella época hicieron frente al stanilismo. Pero Milos afrontó la adversidad con valentía. Su evolución ideológica y rechazo al régimen polaco de entonces, la plasmó en la colección de ensayos El pensamiento cautivo, que escribió Estando Stalin aún en vida. Fue un libro muy difundido y Jasper lo prologó. En 1953 recibió el PRIX literario europeo por su novela El poder cambia de manos. Milos mantuvo la idea de responsabilidad individual en una era de relativismo. Haney dice al respecto, es otro escritor, premio Nobel también. Su poesía reconoce la inestabilidad del sujeto y nos muestra una y otra vez la conciencia humana como un ámbito de discursos contendiente, mas no permite que esta concesión niegue el mandato inmemorial que nos combina a la firmeza moral y de espíritu. En un poema llamado Arte Poética lo expresa así. El fin de la poesía es, recordamos, cuán difícil es ser una sola persona, pues tenemos la casa abierta, no hay llaves en las puertas, e invisibles huéspedes entran y salen a gusto. Y el mismo escritor, Haney, agrega con respecto a su poesía, ostenta un equilibrio magnífico. La aguja se mantiene firme entre el principio de realidad y el principio del placer. Próspero y Ariel se afanan en poner su peso a ambos lados del argumento. Milos habita en el medio, a veces trágica y a veces deliciosamente, pues no reniega jamás de sus vilumbres del cielo en la tierra ni de la certeza de que este mundo es un valle de lágrimas. ¿Vamos a hacer otra ronda? Eso, ojalá por fin pudiera decir que está en mí. Gritar, gente, les mentí diciendo que eso no estaba en mí, cuando eso está ahí siempre, días y noches. Aunque gracias a eso supe describir sus ciudades inflamables, sus cortos amores y juegos desmembrándose en humus, artes, aretes, espejos, es deslizar de un tirante, escenas de alcoba y de campos de batalla. Escribir fue para mí estrategia de protección, de borrar las huellas, porque a la gente no puede gustarle aquel que alcanza lo prohibido. Llamo en mi ayuda a los ríos en los que nadé, lagos con puentecillos entre sedazos, valie en cuyo eco la canción duplica la luz del anochecer, y confieso que mis estáticos halagos a la existencia solo pudieron ser entrenamientos de alto estilo, pero abajo estaba eso que no me atrevo a nombrar. Eso se parece al pensamiento de alguien sin hogar, cuando atraviesa la ciudad ajena, congelada. Se asemeja al momento cuando un judío cercado ve aproximarse los pesados cascos de los gendarmes alemanes. Eso es cuando el hijo del rey se dirige a la ciudad y ve el mundo real, pobreza, enfermedad, vejez y muerte. Eso puede ser comparado con el inmóvil rostro de alguien que entendió que fue abandonado para siempre, o con las palabras del médico sobre la sentencia inevitable, porque eso significa enfrentar un muro de piedra y entender que ese muro no cederá ante ninguna de nuestras súplicas. Versión de Agnieszka Calluega. Cabeca. Madurez tardía, tarde, ya en el umbral de mis noventa años se abrió la puerta en mí y entré en la claridad de la mañana. Sentía cómo se alejaban de mí como naves, una tras otras, mis existencias anteriores con sus congojas. Aparecían, otorgados a mi buril, países, ciudades, jardines, bahías, para que los describiera mejor que antaño. No vivía separado de la gente, el pesar y la piedad nos unieron y dije, olvidamos que todos somos hijos del rey, porque venimos de allí donde aún no hay división entre el sí y el no, no hay división entre el es, el será y el ha sido. Somos infelices porque hacemos uso de menos de una centésima parte del don que habíamos recibido para nuestro largo viaje. Momentos de ayer y de hace siglos, un corte de espada, un maquillaje de pestañas delante de un espejo de metal bruñido, un disparo mortal de mosquete, una colisión de una carabela con un arrecife se mezclan en nosotros y esperan su cumplimiento. Siempre he sabido que seré obrero en la viña al igual que todos mis contemporáneos, conscientes de ellos o inconscientes. Versión del Vieta Borgia Ciencis Noticias De la Tierra Civilización, ¿qué diremos? Que fue un sistema de coloreadas esferas vaciadas en vasos ahumados, donde un luminiscente hilo líquido se mantuvo envuelto y desenvuelto. O que fue una imponente colección de repentinos resplandores de palacios, destrozados a tiros desde una cúpula de macizas puertas detrás de la cual anduvo un monstruo sin rostro. Que cada día se echaron las suertes y que quienquiera que se arrastró bajo fue conducido hasta allá como sacrificio. Ancianos, niños, muchachas y muchachos. O pudiera ser de otra manera, que vivimos en un bellocino de oro, en una red de arcoiris, en un capullo de nube, suspendidos de la rama de un árbol galáctico. Y nuestra red fue tejida de materia de signos jeroglíficos para el ojo y el oído, amorosos anillos. Un sonido retumbando adentro, esculpiendo nuestro tiempo, el pestañeo, aleteo, gorjeo de nuestro lenguaje. Que nosotros pudimos tener la frontera entre dentro y sin, luz y abismo, sino desde nosotros mismos, desde nuestro propio cálido aliento y lápiz labial y gasa y muselina. Desde el latido del corazón cuyo silencio hace el mundo morir. O quizá no diremos nada de la terrena civilización para que nadie realmente conozca lo que fue. Versión de Rafael Díaz Borbón. Nunca de ti, ciudad. Nunca de ti, ciudad, he podido irme. Larga fue la milla, pero algo me retrocedía como a una pieza en el ajedrez. Huía yo por la tierra que rodaba cada vez más rápida y siempre estuve ahí con los libros en mi morral de lona, clavando los ojos en las pardas colinas detrás de las torres de Santiago donde se mueven un pequeño caballo y un hombre pequeño detrás del arado, ciertísimamente desde hace mucho ya muertos. Sí, es verdad, nadie comprendió la sociedad ni la ciudad, los cines Lux y Helios, los letreros del Halpen y Segal, el paseo en la calle de San Jorge llamada Miki Evich. No, no lo comprendió nadie, nadie lo ha logrado, pero cuando la vida transcurre en una sola esperanza de algún día ya solo quedan claridad y distinción. Entonces, muy a menudo da pena. Versión de Jan Simsk. Una frívola conversación. No se escucha. Una frívola conversación. Mi pasado es un estúpido viaje de mariposa en ultramar. Mi futuro es un jardín donde un cocinero corta el cuello de un gallo que tengo con toda mi pena y mi rebelión. Tome un momento, uno exactamente, y cuando su fina concha, dos palmas reunidas, despaciosamente se abre, ¿qué ve usted? Una perla, un segundo. Dentro, un segundo, una perla en esa estrella salvada del tiempo, ¿qué ve usted cuando el viento de la mutabilidad cesa? La tierra, el cielo y el mar, barcos ricamente cargados, mañana de primavera llena de rocío y remotos principados, maravillas desplegadas en tranquilo esplendor. Yo miro y no deseo porque me encuentro plenamente satisfecho. Versión de Rafael Díaz Borrón. Río Wilia El río que viene de los bosques gira aquí. Es domingo. Las campanas de las iglesias del pueblo repican. Las nubes se acumulan, se dispersan y de nuevo el cielo es azul. A lo lejos, ellos, diminutos, corren a lo largo de la orilla. Prueban el agua, se sumergen, el río los lleva. En medio de la corriente sus cabezas tres, cuatro, siete, echan una carrera. Sus voces se llaman y retornan como eco. Mi mano lo describe en tierra ajena. ¿Quién sabe por qué lo hace? Quizá porque ocurrió tal y como lo recuerda. Tal y como lo recuerda. de Sergio Triga Tentación Bajo un cielo de estrellas estuve paseando en una sucesión de ciudades desconocidas de neón con mi compañero el espíritu de la desolación quien corriendo a mi alrededor y sermonizando me dijo que yo no era necesario por si no yo entonces ¿por qué si no yo? Entonces alguien más estaría caminando aquí tratando de comprender su edad si hubiera muerto hace tiempo nadie hubiera cambiado nada hubiera cambiado las mismas estrellas ciudades y países serían vistos con otros ojos el mundo y sus trabajos continuarían como de costumbre por el amor de Cristo apártese de mí usted ya me ha atormentado suficiente dije no es a mí a quien corresponde juzgar el llamado de los hombres y mis méritos si alguno existiere no los conoceré de todas formas versión de Rafael Díaz Borbón siempre se consideró un campesino atento a las plantas que crecen y los animales que pastan su obra juvenil que es lírica y canta la gloria de las cosas por lo que son en su madurez el tono de su poesía se hace por momentos más metafísico dolorido su poesía expresa la existencia del hombre del siglo XX el ser anónimo de las grandes ciudades integrando religión y vida social patriotismo y confianza en el ser humano su poema el mundo se imprimió en condiciones clandestinas en una imprenta manual de Varsovia cuando los nazis ocupaban la ciudad y llenaban los campos de concentración Milos rememora la seguridad de la casa familiar que era percibida como una garantía universal y eterna de armonía la felicidad del arte era en sí misma un recordatorio desgarrador de la desolación de los tiempos el poema tiene 20 partes la tercera el poema el mundo la tercera que se llama el porche dice así el porche con su puerta que mira hacia el oeste y sus grandes ventanas toma el calor del sol desde aquí todo entorno puede extender la vista sobre el agua los árboles los prados y un sendero pero cuando los robles se han cubierto de verde y la sombra del tilo divide los parter el mundo en la distancia se torna una corteza azul dudosa una sombra que las hojas llenan de motas aquí junto a una mesa dos hermanos dibujan de rodillas escenas de batalla o cacerías una lengua rosada entre los labios y afana en empujar las formas de los buques y uno de ellos naufraba en el ámbito de la no ficción Nilos contribuye al debate sobre la posibilidad de llevar a cabo el trabajo cultural como una acción política y social alineándose con los intelectuales franceses en los primeros años 50 sin embargo con una interpretación distinta y original en el pensamiento cautivo de 1953 combinan las técnicas novelísticas con textos de no ficción Milos reflexión reflexiona sobre la compleja relación entre la literatura y la sociedad en las democracias populares satélites del mundo soviético demistificando explícitamente la idealización del socialismo que evoca y así analiza la composición y la disociación de los intelectuales del sistema que se consideró en Polonia después de la guerra el marcado contraste con la lectura ideológica del mundo intelectual en la Europa pro comunista César Milos retrata el estatuto uniforme del individuo dentro de un régimen totalitario atribuyendo la libertad de pensamiento y el habla a una práctica herética basada en la ocultación en la perfecta comprensión y la conversión de los mecanismos sensoriales en que se vive lejos de buscar agrias polémicas el ensayo novela ofrece una perspectiva crítica sin precedentes sobre la libertad humana en 1960 se trasladó a Berkeley en Estados Unidos invitado por la Universidad de California y fue desde 1961 profesor de lenguas y literaturas eslavas durante su estancia ahí escribió sobre todo poesía de temática muy variada la obra más apreciada de esta época fue concerniente a la política en la República Popular Polaca fue oficialmente reconocido como un traidor de su patria y despreciado por la unión de escritores polacos ese aparta del régimen y del realismo socialista ¿no? su experiencia de las crisis ideológicas y militares provocadas por el marxismo y el fascismo hacia mediados de este siglo podría equipararse a las crisis de la reforma y las guerras de religión que marcaron el Ecuador del milenio del mismo modo que su abandono del extremismo ideológico en los años 50 en beneficio de una mentalidad más volteriana podría corresponder al periodo de la ilustración decidió una etapa romántica asignada por la adhesión absoluta a la poesía y una confianza plena en su alma profética y ha terminado instalándose en lo alto de una colina con vistas a la bahía de San Francisco como un sabio en su montaña manteniendo la gravedad del ser al tiempo que respira el aire cada vez más ingrávido tardo capitalista y postmodernista de California recibió el título de honoris causa en Metras por la Universidad de Michigan en 1977 y el premio Nobel de Literatura en 1980 en los años 90 tras la transición pacífica de Polonia del comunismo a la democracia el poeta volvió a vivir en su país y se instaló en Cracovia donde falleció como consecuencia de una aguda insuficiencia cardiorrespiratoria el sábado 14 de agosto del 2004 a los 93 años de su obra traducida al castellano encontré el pensamiento cautivo hecha por Tuzquete el valle de Isa de Plaza de Jeanette poesía escogida selección traducción de Isabel Sabogal edición bilingüe en polaco y castellano auspiciado por la embajada de Polonia de Polonia en Lima y el instituto cultural peruano norteamericano Lima ediciones de Ico Campo encontré la antología poética editada por Devenir el abecedario diccionario de una vida por Turner la mente cautiva galaxia Gutenberg mi Europa también editada por Galaxia Gutenberg y otra Europa editada por Tuzquete bueno de ahí pasamos a una tercera ronda que finalizamos una hora hojas que brillan con el sol celosos zumbido de abejorros desde lejos desde algún lugar allá del río ecos de prolongadas voces y lentos sonidos de un martillo me dieron la alegría no solamente a mí antes los cinco sentidos estaban abiertos y más temprano que en cualquier comienzo esperaron listos por todos los que a sí mismos se llamaran mortales para que de ese modo ellos pudieran alevar para que de este modo ellos pudieran alabar como yo hago vida eso que es la felicidad versión de Rafael Díaz 2 H el jardín desciende hacia el mar jardín pobre jardín sin flores jardín ciego una anciana vestida de luto lustroso descolorido junto con el recuerdo y el retrato mira esfumarse desde su banco los navíos del tiempo la ortiga velluda y negra de sed vigila en un vacío inmenso de dos horas como desde lo hondo del corazón del más perdido de los días el pájaro de la comarca sorda pía en el matorial ceniciento es la terrible paz de los hombres sin amor y yo también me encuentro allí porque todo esto es mi sombra y en tanto que ella bajo el triste y pesado calor ha dejado caer otra vez su cabeza vacía sobre el seno de la luz yo en cuerpo y espíritu estoy como la marra pronta a romperse ¿qué es lo que vibra de este modo en mí? ¿pero qué es lo que vibra de este modo en mí y se queja no sé dónde en mí como la maroma de los veleros aparejados para zarpar en torno al cabestrante madre harto prudente eternidad ay déjame vivir mi día y no vuelvas a llamarme Lemuel porque allí en una noche de sol las perezosas islas de la juventud cantantes y veladas llaman desde lejos el dulce grávido murmullo de dolor de las avispas del mediodía vuela a escasa altura sobre el vino y hay locura en la mirada del rocío sobre las colinas mis queridas sombrías en la oscuridad religiosa de las tarzas cogieron el sueño por sus cabellos de niña el agua amarilla en la sombra respira mal bajo el cielo pesado y sobre los no me olvides otro sufre también herido en el costado como el rey del mundo y de su herida de árbol mana el más puro aplacador del corazón y hay también el pájaro de cristal que con suave gorjeo dice mil en el viejo jazminero sonámbulo de la infancia yo entraré allí levantando dulcemente el arcoiris e iré directamente al árbol donde la esposa eterna espera en los vapores de la patria y en los fuegos del tiempo aparecerán los archipiélagos repentinos las galeras sonoras paz paz todo esto ya no existe todo esto ya no es de aquí Lemuel hijo mío las voces que tú oyes no vienen ya de las cosas aquella que hace mucho tiempo vivió en ti oscura te llama ahora desde el jardín sobre la montaña desde el reino de otro sol y aquí no es más que el sensato cuadragésimo año Lemuel el tiempo precario y largo un agua cálida y gris un jardín ardido bueno tenía otros yoes imaginarios Lemuel era uno de esos y Wemul la H del título del poema también era su otro yo imaginario con el que conversa a Lemuel le llama hijo mío es una parte de él la carreta purificado el espíritu de los números del templo apenas recordado el pensamiento por la carne y ya ese antiguo y sordo fragor invernal de la vida desde el frío corazón de la tierra sube sube hasta mi corazón es el primer chirrión de la mañana el primer chirrión de la mañana dobla la boca en la calle y en mi conciencia la tos del viejo basurero hijo del alba andrajosa me abre como una llave la puerta de mi jornada y eres tú y soy yo de nuevo tú y yo vida mía y me levanto e interrogo las manos del hospital del polvo mañanero sobre las cosas que yo no quería volver a ver la sirena a lo lejos grita grita y grita sobre el río arrodíllate vida huérfana y simula orar mientras yo cuento y recuento esos florones que no tienen hermanos ni hermanas en los jardines tristes sucios como se los ven los arrabales sobre los empampelados de los muros en demolición bajo la lluvia más tarde en la terrible tarde levantarás los ojos del libro vacío y yo veré las chalanas amarradas los barriles y el carbón dormir y entre la dura ropa de los marineros correr el viento ¿qué hacer? ¿huir? ¿hacia dónde? ¿y para qué? la dicha en sí no es sino un buen tiempo en un país de exilio mi sombra no es ni amada ni odiada por el sol es como una palabra que al fijarse en el papel pierde su sentido y he ahí oh vida tan larga ¿por qué mi alma se siente traspasada cuando ese niño expósito el hermano amanecer por el cortinado entreabierto me contempla cuando en el corazón de la urbe resuena un triste 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 paso de esposa repudiada hete aquí pues amigo de la infancia primer relincho tan puro tan claro ah pobre y santa voz del primer caballo bajo la lluvia oigo asimismo el paso maravilloso de mi hermano el obrero herramientas al hombro y el pan bajo el brazo es él es el hombre se ha levantado y el eterno deber habiéndose cogido de la mano callosa sale al encuentro de su día en mí los días son como los poemas olvidados en los armarios que huelen a tumba y el corazón se desgarra cuando sobre la estrecha mesa donde los mudos viajes de las veladas de antaño como los de Ulises han arribado a todas las islas de los viejos archipiélagos de tinta entre la biblia y Fausto aparece el pan de la mañana yo no lo partiré para la esposa terrestre y sin embargo vida mía bien sabes tú cómo he buscado a esa madre del corazón a esa sombra que yo imaginaba pequeña y débil con sus bellas santas manos dulcemente caídas sobre el pan adormilado en el instante eternamente infantil del benedictite del alba eran los hombros de huérfana sus hombros un tanto caídos y estrechos hombros de criatura que ha sufrido y mientras oraba sus rodillas estiraban la tela de su ropa y cuando comía mostraba en el movimiento de mejillas y de la garganta una clara inocencia una gratitud una pureza que lastimaba oh vida oh amor sin rostro toda esta arcilla ha sido removida rastrillada desmenuzada hasta los tejidos donde el mismo dolor logra un sueño en la llaga y ya no puede más no no puedo más no puedo más la berlina detenida en la noche a la espera de las llaves él las busca sin duda entre las ropas de tecla muerta hace treinta años escuchad señora escuchad el viejo el sordo rumor nocturno de la alameda tan pequeña y débil envuelta dos veces en mi capa yo te llevaré a través de las zarzas y de la ortiga de las ruinas hasta el alta negra puerta del castillo así el abuelo antaño regreso de Bercelli con la muerta que recelosa y muda y negra mansión par mi criatura ya lo sabéis señora es una triste historia ellos duermen dispersos en países lejanos desde hace cien años un lugar señalado los aguarda en el corazón de la colina conmigo su raza se extingue oh dama de estas ruinas visitemos el bello aposento de la infancia allí la hondura sobrenatural del silencio es la voz de los retratos oscuros arrebujado en mi lecho como en el hueco de una armadura yo escuchaba por la noche latir sus corazones en el ruido del deshielo detrás de los muros para mi criatura temerosa que patria salvaje la linterna se apaga la luna se ha velado hasta le llama el alucón con su cría en el boscaje a la espera de las llaves dormido un poco señora duérmete mi pobre criatura duérmete paliducha apoyado sobre mi hombro tu cabeza verás cuán bello es el bosque ansioso en sus insomnios de junio ataviado de flores oh criatura mía como la hija predilecta de la reina loca envolveos en mi capa de viaje la espesa nieve de otoño se funde sobre vuestro rostro y tenéis sueño en el haz de luz de la linterna ella gira gira con el viento como giraba en mis sueños de niño la vieja ¿recordáis la vieja hechicera? no señora nada escucho él es muy anciano su cabeza está trastornada apostaría a que ha ido a beber para mi criatura temerosa una mansión tan negra en lo hondo en lo hondo del país lituano no señora nada nada escucho mansión negra negra cerraduras mohosas enredadera muerta puertas aerrojadas hostigos clausurados hojas sobre hojas desde hace cien años en las alamedas todos los servidores han muerto yo he perdido la memoria para mi criatura confiada que mansión más negra ya no recuerdo sino en la ranjal del tatarabuelo y el teatro los pichones del búho comían allí en mi mano la luna la luna miraba a través del jazminero eso era antaño oigo un paso en el fondo de la alameda sombra aquí llega Wittow con las llaves el viejo día el viejo día sin meta quiere que se le viva y se le llore quejase con su lluvia y su viento su bastón de mendigo amenaza a las horas porque dormir no quiere en el nocturno seno es hospital la vida en sus cuartos luz tibia sus paredes son blancas de amados pensamientos y la piedad al ver que la dicha se hastía sobre los pobres pájaros hace nevar el cielo no despiertes la lámpara que es el ocaso amigo jamás vienes sin traernos un poco de otros tiempos y si lo rechazases de su gris capa triste se habrían de burlar los chubascos y el cierzo ciertamente si existe algo dulce aquí abajo no puede ser más que en los viejos cementerios donde ya no hay flaquezas ni orgullo ni esperanza que a los hombres cansados sin cesar de entormento si allí bajo las cruces junto al mar impasible que sueña solo con los lejanos recuerdos hallarán hallarán los que busquen a sus almas que esperan de las noches mejores el seguro consuelo echa en el fuego alcohol y cierra bien la puerta que los abandonados tiritan en mi pecho y verdaderamente son tan largas las horas se diría que toda la música se ha muerto no no ya nunca quiero ver más en ti la amiga sé solo lo más dulce lo más leve y sereno como el humo que sube de una choza en la tarde porque tienes el rostro de los días más bellos pon tu otoñal cabeza en mis rodillas cuéntame de un gran barco muy solo muy solo en el océano y no olvides decirme que su luz tiene frío y que su arboladura reír hacia el invierno de los amigos háblame muertos lejos hace años en un país color de silencio y de tiempo y si ellos regresaran como amar les sabríamos pero duermen en tumbas en tumbas que ya nunca veremos en tabernas del río viejos huérfanos cantan porque sus pobres almas tienen miedo al silencio y sobre el pan y el vino hace una cruz la sombra en el umbral de oro de las horas sin término insomnio digo mi madre y es en ti en quien pienso oh casa casa de los bellos estillos oscuros de mi niñez en ti que jamás censuraste mi melancolía en ti que sabías también ocultarme a las miradas crueles oh cómplice dulce cómplice que no haya vuelto a encontrar antaño en mi joven estación rumorosa una muchacha de alma rara humbrosa y fresca como la tuya de ojos transparentes enamorados de lejanías de cristal bellos que de consuelo verlos en el mediodía de verano ay respiré muchas almas pero ninguna tenía aquel buen olor de frío mantel de pan dorado y de vieja ventana abierta a las abejas de junio ni aquella santa voz de mediodía sonante en las flores hay estos rostros locamente besados no eran como el tuyo oh mujer de otro tiempo sobre la colina sus ojos no eran el bello rocío ardiente y sombrío que sueña en tus jardines y me mira hasta el corazón allá en el paraíso perdido de mi lluviosa alameda donde con voz velada el pájaro de la infancia me llama donde el oscurecimiento de la mañana de estío anuncia la nieve madre ¿por qué me pusiste en el alma este terrible este insaciable amor del hombre oh di ¿por qué no me envolviste en tierno polvo como esos viejísimos libros ruidosos que sienten el viento y el sol de los recuerdos y por qué no he vivido solitario y sin deseo al abrigo de tus techos bajos con los ojos hacia la ventana irisada donde el tábano el amigo de los días infantiles zumba en el azul de la vejez bellos días límpidos días cuando la colina estaba en flor cuando en el océano de oro del calor los grandes órganos de las colmenas trabajadoras cantaban para los dioses del sueño cuando la nube de hermoso rostro tenebroso vertía la fresca piedad de su corazón sobre los trigos anhelantes y la piedra se rienta y mi hermana la rosa de las ruinas donde estáis hermosos días donde estás hermosa planillera tranquila alameda hoy tus troncos huecos me darían miedo porque el joven amor que sabía tan bellas historias se ha ocultado ahí y el recuerdo ha esperado treinta años y nadie ha llamado amor se adormeció oh casa casa por qué me dejaste partir por qué no has querido guardarme por qué madre permitiste antaño en el viento mentiroso del otoño en el fuego de la larga velada que aquellos magos oh tú que conocías mi corazón me tensasen me tentasen así con sus cuentos locos llenos de un olor de viejas islas y de vereros perdidos en el gran azul silencioso del tiempo y de orillas del sur donde vírgenes esperan sinfonía de noviembre será absolutamente como en esta vida la misma habitación sí niño la misma al amanecer el pájaro de los tiempos en la herramada pálida como una muerta entonces las sirvientas se levantan y se oye el ruido helado y hueco de los cubos en la fuente oh terrible terrible juventud corazón vacío será absolutamente como en esta vida habrán las voces pobres las voces de invierno en los viejos arrabales el vidriero con su canción alterna la vieja pescadera encorvada que bajo la toca sucia vocea los nombres de los pescados el hombre del mandil azul que escupe en su mano gastada por las varas de las parigüelas y aúlla no se sabe qué como el ángel del juicio será absolutamente como en esta vida la misma mesa la biblia get la tinta y su olor de tiempo el papel mujer blanca que lee en el pensamiento la pluma el retrato niño mío niño mío será absolutamente como en esta vida el mismo jardín profundo profundo espeso oscuro y hacia el mediodía las gentes se alegrarán de estar reunidas allí gentes que no se han conocido nunca y que no saben las unas de las otras más que esto que será preciso vestirse como para ir a una fiesta e ir en la noche en la noche de los desaparecidos enteramente solo sin amor y sin lámpara será absolutamente como en esta vida la misma alameda y en el mediodía de otoño a la vuelta de la alameda allí donde el hermoso camino desciende temerosamente como la mujer que va a coger las flores de la convalescencia escucha escucha niño mío nos encontramos como antaño aquí y has olvidado tú el color de entonces de tu traje pero yo yo no he conocido más que pocos instantes felices estarás vestido de violeta pálido hermoso pesar y las flores de tu sombrero serán tristes y pequeñas y no sabré su nombre porque no conocí en la vida más que el nombre de una única flor pequeña y triste el mío sotis viejo durmiente de los barrancos del país del escondite flor huérfana sí sí corazón profundo corrió en esta vida y el sendero oscuro estará allí todo húmedo con un eco de cascadas y te hablaré de la ciudad sobre el agua y del rabí de Bacharach y de las flores y de las noches de Florencia habrá también el muro ruinoso y bajo donde dormitaba el olor de las viejas viejas lluvias y una hierba leprosa fría y jugosa sacudirá allí sus flores huecas sus flores huecas en el arroyo mudo entonces como es a ver repetí el último verso habrá habrá también el muro ruinoso y bajo donde dormitaba el olor de las viejas vieja lluvia si una hierba leprosa fría y jugosa sacudirá allí sus flores huecas en el arroyo mudo bueno esto fue todo la traducción al polaco del polaco al castellano está bastante reducida porque son seis libros o siete nada más los impresos en castellano cuando la obra de él es mucho mayor así que no hicieron aunque haya tenido el premio nobel tampoco eso fue difundir toda la obra no 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 seleccionan seleccionan no para traducir si además se necesitan traductores no bueno pero traductores hay un montón y y si traductores no faltan lo que falta es alguien que quiera invertir para no porque si le pagas al traductor el traductor te hace el trabajo pero traductores poetas porque es diferente bueno 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 que haya que no me parece que sea la falta de de traductores que impida que haya interés ¿no? en hacer realizar ese trabajo él también colaboró en hacer traducciones ¿no? varios importantes antes del francés por ejemplo en lengua inglesa pero no se tradujo ahí Elliot Whitman ¿no? sí y la biblia también ¿no? sí porque después de ser comunista porque estuvo en el partido después se fue del partido escapando del realismo poético de la de la cuestión revolucionaria ¿no? se fue de ahí y entonces se sumó a toda la corriente nueva de el surrealismo estaba ahí también ¿no? porque hubo traducciones que él hizo de algunos franceses y crea bueno de alguna manera un movimiento cultural en Polonia a través de ese grupo primero que se ve muy bien en la obra ¿no? a mí me ha parecido escuchar muy bien en la obra el tema de la individualidad frente a la cultura ¿no? sí a la cultura creando esas redes entre y después de la importancia ¿no? los humanos y también en la vida ¿no? la importancia la importancia de la poesía en la vida de los niños de los pueblos de los países dice ¿no? bueno estuvo en el gueto de Barsovio cuando fue la de claro ahí el inicio pero en el 45 ya había terminado el gueto creo que lo habían desmantelado o estaba habían muerto todos digo que en el gueto cuando escribe ese primer poema ¿no? a los que no he podido salvar escuchanme la dedicatoria el primer poema que pusimos bueno poesía para salvar muy bien muy bien bueno muchas gracias me ha encantado bueno seguimos la próxima semana aquí en este espacio Poesía más Poesía y reitero lo que nos dijo que más comienzo el programa si todavía no conoces la revista la página web www.poesiamaspoesía.com te invitamos a ello y a suscribirte es totalmente gratuito y cada semana vas a recibir en tu correo electrónico el nuevo número de Poesía más Poesía y así si somos más podemos ser los mejores pues eso un saludo hasta la próxima adiós adiós chao chao no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros